Que rápido aprenden ustedes Ya se lo aprendieron Ahora cuando ellos estén por la calle Y que la gente le pregunten ¿Cómo has estado? Ya se jodió el bien ¿Cómo has estado? Y todo el mundo le va a hacer así a la gente Y ya Llegó la parte del show De nuestras favoritas ¿Sabes cómo dijimos que esto era para perrear hasta abajo? Para cantar a Moco Tendido Pues lo del Moco Tendido Es ahora Vamos a cantarles Una canción que salió hace poquito Esa es mi preferida De hecho Es una canción que amo mucho Es una canción que hacemos con un artista mexicano Que se llama Karin León Y Quiero ver si se la saben Y si ya la conocieron Y si no la conocen todavía Pues espero les guste Y si sí la conocen Pues cántenla muy duro para mandar un videito Vale ya Karina Y si no la Pierce Que quiera dejar de quererte, no voy a joder Y aunque con las dos manos me agarres, te voy a perder Si te pide diciendo te amo, dímelo en el baño pa' que le comprimas Pa' que todas tus amigas y mi compas no me veas